La danza y el yoga hablan sobre el lenguaje secreto del alma. Son herramientas poderosas para investigar los rincones de nuestro ser y conectar con nuestra más íntima esencia. Existe una danza en la quietud del corazón de todo ser humano. Existe una melodía en el silencio que merece ser escuchada. Si usted está buscando a nivel personal una transformación en su vida, reducir el estrés y sentirse mejor físicamente, yoga danza es la solución. Si estás en Madrid o en San Sebastián de los Reyes, ven a probar una clase sin compromiso. O bien puedes practicar desde donde estés entrando a nuestro canal de YouTube Escuela Yoga Danza Madrid. Las grandes transformaciones comienzan con un pequeño paso. Inicia un camino hacia ti mismo. Te invita Irene Carmena, directora de la Escuela Yoga Danza Madrid. Visita la página web www.yogadanza.es o escribe un correo a info arroba yogadanza punto es. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.